Buenas gente, ¿qué tal estoy? Soy Paquejo y tengo algo que deciros. Chavales, este mes se come. Sí. Sin precedentes, de nuevo, alguien ha decidido hacerse nivel 3 de miembros del canal y dirás, ¿Paquejo? ¿Qué significa eso? Algún día hará el vídeo, algún día hará el vídeo, por supuesto que sí. ¿Qué significa? Pues ya sabéis, bla bla bla, te hace nivel 3, puedes elegir un anime que vea, de 12 o 13 capítulos, o puedes hacerse nivel 4, por ejemplo, y puedes, por ejemplo, dos temporadas de golpe o uno de 24 episodios. Esas son las ofertas. En este caso, el miembro es Matías Cárdenas. Me da miedo decir apellidos. Mini consejo. No pongáis nombre y apellidos. Internet está lleno de locos. Vale, pero Matías ha decidido patrocinarnos con este nuevo anime. No sé por qué intento hacerlo como con sorpresa, si ya está en el título, pero sigamos con el juego. El anime es este, para los que a lo mejor no os acordáis por el nombre. Dejar que os diga el nombre, porque es un nombre japonés y también inglés, voy a decir el japonés. Kami no mi zo ziru sekai. Muchísimas gracias, Mati, por patrocinar el canal y apoyarme de esta forma. Es una locura, la verdad. Me acuerdo cuando puse esas membresías pensando, la va a pagar mi madre, ¿sabes? Pero, coño, ya van dos personas. Estoy enloqueciendo cada día un poquito más. Y bueno, ya vamos a ver este capítulo. No sé de qué va. No tengo absolutamente ni idea de qué va. Así que voy a enterarme con vosotros. Dejar que compruebe que se escuche y se ve todo. Dejar que inicie la grabación de la versión sin censura. Ahora, para la versión sin censura, si me estás viendo, la presentación está en YouTube. Y nada, vamos a reaccionar a este anime. ¿Y esta música? ¿Por qué me he querido...? Madre mía, YouTube me ha activado un... Bueno, esperemos que no me borren el vídeo. YouTube se ha iniciado por toda la cara, con una música que estás escuchando. Esperemos que haya sido poco tiempo. Esto se pasa por no tener los cacos puestos. Lo dicho, siento que vamos a ver el primer episodio. A ver de qué va. En serio, no se ha soltado... Bueno, he visto la portada. Evidentemente un chico, un harem. Puedo imaginarme un poquito. Pero veamos, veamos. Porque Mati tiene ganas de que reaccione ese anime. No sé si alguno de vosotros lo conocerá, os guste o no. En el caso de que sí, disfrúrtelo conmigo. En el caso de que no, pues bueno. Tengo 700 vídeos en el canal. Podéis disfrutar de alguno de ellos. Comencemos en 3, 2, 1. Pa' dentro. ¡Ay! ¿Por qué estoy tan pequeñito? Espérate. Esperaos. ¿Polemas técnicos? ¡Ay! ¿Qué es esto? Yo no puedo hacerlo. Vale. Esto me podrá más. 10.000. Ok. ¿La profesora por ahora guay? ¿Cómo se nota? ¿Cómo se nota la animación? Creo que he visto que era de 2010. ¿Y cómo se nota? Tiene su encanto, ¿eh? La animación antigua... Oye. Oye, oye. Opening. Estoy grabando, ¿no? Estoy grabando. Sí. 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 Eso. La consola que tiene es una PSP. Que evidentemente, fuera de Japón, no llegaban la cantidad de esos, de juegos quizás de citas, ¿no? Como juega este chico. En la PSP, digo, en Japón, tiene muchísimos juegos de PSP. Muchísimos. ¿Puede que muchos de citas? Sí. Pero también otros muchos. Ahí no. No, 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 no. Me suena mucho la voz del prota Me suena mucho la voz, mucho la voz del tipo Sobre todo cuando Rita, cuando levanta mucho la voz Me suena a alguien, tío Vale, por ahora tenemos prota otaku Que le gustan mucho las chicas 2D Claro, en la realidad no puedes volver para atrás Ni guardar la partida ¿Verdad? ¿Qué pasa? Ya ve por dónde va a tirar esto Quizás lo tienen que sacar Lo tienen que sacar de ese mundo O algo así, ¿no? Para que vea el mundo real O algo así, no sé Vale, olvidar todo lo que he dicho Esto supuso raro Más raro Piernas, ok Chica bonita, ok Eh, ya no te gustan solo las 2D, ¿eh? Aquí no ha pasado nada Típico Un día normal en clase No, esto no es realidad Aquí te ha fumado uno gordo Vale Te llamará Paqui Un demonio Un demonio Pasando del tema totalmente ¿Qué? Es cierto Y la imagen que me he bajado Para enseñaros Se veía como que tenía un colgante Tener cuidado Tener cuidado Antes de aceptar las cookies Mira lo que pasa Cagaste Típica alarma Es la que se ha estampado antes, ¿no? Le quema el collar o algo, ¿no? Ok Vale, vale Quiero que ya vea por dónde va Tiene que conquistarlas en la vida real, ¿no? Sí Ha dicho eso Exactamente El mundo se ha acabado Vaya Doble cagada Uh Vaya Hay que hacerlo Sí O sí Vaya Hay que hacerlo ¿Qué? A ver ¿Es cierto? Que a lo mejor lo que sale en los juegos no funciona a 100% en la vida real Pero según la chica y según la circunstancia, sí puede funcionar Supongo que ya no pueden verla ¿Qué es lo que sale en los juegos no funciona? ¿Qué es lo que sale en los juegos? Nada Ahora todas se volverán locas A ver Peor de lo que te tratan ya en el instituto no te pueden tratar Vale Me equivocaba Difícil Primera chica Supongamos que no La vida con un buen punto de guardado Unas matonas Unas senpais matonas Clásico Y en Japón es la norma No... Es verdad, esto ha sido un evento Un evento que tendría que aprovechar Un evento que tendría que aprovechar Tremendo... Tremendo trompada Y murió Me estás diciendo que la senpais Bastante ajeroso la verdad Qué mala es doña envidia Qué mala es doña envidia Puedo, puedo Puedo, puedo Tengo que buscar Descargarme los de otros sitios Porque aquí están Es muy mala revolución Revolución Resolución O... O... Estaba observando Para que las de tercer año No se metan con ella Supongo Bueno... 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 Lo sabía que lo sabía Sabía que iba a decir en mi corazón Lo ha conseguido, ¿no? Bueno... Bueno... ¿En serio? ¿En serio? ¿Vais a morir? ¡Ostras! ¡Let's go! ¡Para el bote! ¡Chupa bien fuerte! ¡Joder! Un capítulo, una conquistada. ¡Para el destino de mis piernas! En muchas cosas puedes decir que es azar, pero de correr no. Vale, pide perdón a las senpais. Las he llamado a los que los hemos adelantado. ¡Vaya, por Dios! Bueno, tener en la misma escuela, no sé, cuatro o cinco enamoradas, no es buena idea. Por supuesto. Y ya adelanto. Bueno, esto lo paso. Ya adelanto, sin tener absolutamente ni idea, que a la demonio también la va a conquistar. Esa es mi apuesta. Bueno, el capítulo ha terminado. Creo que ya sé de qué va. Claramente es un aren de un chico que tiene que conquistar a varias muchachas de la escuela, en la que ocurrirán divertidos momentos hilarantes, cuanto menos. Pero me gusta, me gusta el estilo del dibujo. Está entre antiguo y moderno, ¿sabes? Esa transición del anime, que las ilustraciones eran mucho más, ¿no? De esa forma, a... Está en la mitad, justo. Y como la antigua me gusta y la nueva me gusta, pues esta me gusta bastante. Una hermana demonio. Bueno, capítulo terminado, gente. Dejen ahí un me gusta para demostrar apoyo a este videíto. Nuevamente, Matías, muchas gracias por... Patrocinizar, no sé hablar, Dios mío. Sponsorizar. Vamos a utilizar esto para hablar mejor. El canal con tu membresía y este anime para que todos podamos verlo. Y nos vemos en el siguiente videíto. Póntese bien. Chao. Chao. Pa' cada uno. No hago nada bien. No hago nada bien hoy. ¿Qué me ocurre? Ahora. Adiós. Adiós. Adiós.